No, a esta hora está en pleno programa. Señora Victoria, lo que pasa es que la harina que teníamos no nos alcanzó sino para 15 tortas de queso. Entonces la señora Fernanda llamó al proveedor para que nos trajera tres bultos más. El programa de hoy está muy bueno. Se trata sobre la rivalidad en el amor. Qué ironía. Señora Victoria, mucha gente ha llamado a preguntar por la niña Mariana y don Jerónimo les ha dicho que les promete que la va a volver a invitar. Carlota, si Jerónimo llama, dile... No, mejor no le digas nada. Me tengo que ir con Camila. Yo regreso en la tarde. Dile a Cristina que por favor termine de organizar todo. Enrique no debe tardar en llegar. Sí, señora. Escúchenme bien. Señora Victoria. El amor se acercó. ¿Se siente bien? Y lo segundo es que a veces se da... No sé, Carlota. La verdad es que no sé qué sentir. Imagínate, él lleva seis meses viviendo fuera del país. Pero él va a venir a visitarme. Así que él me ama a pesar de la distancia. Gracias por tu opinión, Verónica. Vamos con otra llamada. ¿Quién habla? Carolina, yo quería decir que me gusta mucho el tema de hoy, pero la rivalidad no se da solo entre las mujeres. Lo que pasa es que entre hombres es bien visto porque es como una lucha de poder, ¿no crees? Sí, sí, tienes razón. La verdad es que a las mujeres les gusta que los hombres se peleen por ellas. Entre mujeres, en cambio, tiene que ver como una envidia. Es mi opinión. Bueno, muchas gracias por tu llamada. Quisiera decir algo más. Sí, 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 adelante. Escuché el programa de ayer y traté de llamar, pero las líneas estaban ocupadas. Quiero enviarle un mensaje a la invitada de ayer, a Laura. Si me está escuchando, este es un saludo de admiración y solidaridad. Muchas como yo estamos rezando para que la policía agarre al desgraciado que le hizo daño para que se pudra en la cárcel. No te preocupes que, así Laura no está escuchando, yo me voy a encargar de darle el mensaje. Y no solo el tuyo, sino el de todos los que han llamado hoy a expresar sus buenos sentimientos para ella. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a otra llamada que tenga que ver con el tema de hoy. Bueno, vamos a recibir esa llamada antes de ir a unos mensajes comerciales. ¿Quién habla? Hola Jerónimo, habla Rosario, perdón por decepcionarte, pero yo también escuché el programa de ayer. Quería saber si me podrías poner en contacto con Laura. Yo conozco a otra niña que le pasó algo parecido, la hija de una amiga mía. Vamos a tomar sus datos en privado, así es que por favor quedes en la línea. Gracias. Ya sé, vamos a hacer una cosa. Quienes quieran hablar sobre el tema de Laura de ayer, van a tener a su disposición una línea separada de la del programa donde van a poder dejar sus mensajes. Todos sus datos, así es que, bueno, vamos a activar esa línea en este momento. Les voy a dar un teléfono, el número es 5574-6139. ¿Qué estás oyendo? ¡Lleosca!